Y con ustedes, George Harris. ¡Adiós! ¿Cómo andan? Gracias por venir. ¡Qué emoción tenerlos aquí jueves más! ¡Qué emoción! ¡Qué grande! Así me encanta ver la sala se afulcan, caliente. Bueno, no, caliente, no, caliente, no, que no se pueda caliente. Porque aquí hace un calor muy buen puta. Nos estábamos quejando de frío hace dos semanas, que que frío, que que frío. Y la gente con sus suéteres de zara, con su chaqueta larga y con su bota y guanta. Pero la gente aquí, es que el pueblo de uno no se rinde. Con bufanda, con un vientecito. Y la gente de Nueva York, tapiada de nieve. Y además, entonces al revés, la gente se quita, ya mejoró el clima, me quitó la chaqueta porque no aguanto más, son demasiados meses. Y aquí viene un vientre y la gente, no, se esmayaron las iguanas. Salen en todos los canales de televisión. En este momento, las iguanas están en el suelo. No sé si es por el precio de la gasolina o es el frío que está atacando. La iguana es desmayada, desmayada. Bueno, antes de arrancar el show, quiero preguntarle, como siempre, a la gente, ¿quién está aquí de vacaciones? Vamos a meter por aquí. ¿Quiénes están? ¿Ustedes todos locados? ¿Ustedes? ¿De dónde? ¿De Cogedes? De Puerto Ordaz. Gracias, mi amor, por venir al show. ¿Usted? De Chile, mi amor. Ay, nos vimos en Nueva York, es verdad. Gracias por venir, te quiero. Ella estuvo los fines de semana en el show de Nueva York. Imagina tú, qué belleza. Love you, mi amor, te quiero. Nos vemos en Chile. Nos vemos en agosto. Gracias por venir hoy. Love you, mi amor. ¿Quién más? ¿Usted? Te quiero, mi amor. Vene al local. Lo logramos. Tenemos niñitos. Niña gringa. Niña americana. ¿Quién más? Mérida. Gracias, mi amor, por venir al show. Te quiero, mi amor. Gracias por estar aquí. ¿Usted? De Maracay, mi amor, quédate. Dicen que no está llegando la luz ahorita por allá. Quédate, quédate. Jaste la loca. Jaste la loca, mi amor. Es antes que se hace lo loco para otras cosas. Tú te haces la loca en el durante, se la loca y te vas quedando con la amiga. Gracias por venir. ¿Usted? La feria. ¡Australia! Gracias por venir, mi amor. Oh, my God. He's from Australia. Oh, my God. I'm sorry for you. It's going to be like two hours. Te ama, mi amor. Te ama. Lo lograste. Pasaporte. Usted ha dado canguro para ti. Qué maravilla. Ay, bienvenida, mi amor. Gracias por venir al show. Ni tu perejos una, señores. Un aplauso para ella. Gracias por venir al show. Te quiero, mi amor. Gracias por estar aquí. ¿Quién está aquí de vacaciones? Usted. De Ecuador. Directamente de Ecuador. Gracias por venir. De Virginia. Gracias por venir, China. Te quiero. Gracias por venir desde Virginia. Desde el frío para acá. Bueno. Nada. Esta semana ha sido muy revuelta en mi país porque es un país que se está arreglando. Paso de vencedores. Ha sido una, es un acomodo que no, no lo entendemos los que vivimos afuera. Todo el mundo se está preguntando, ¿será que me regreso? Porque ahora hay gente que está cantando todos los días conciertos, 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 conciertos. O sea, tú dices, pero si, no, pero si anoche no había agua y ahora eso es conciertos, conciertos, conciertos. Gente cantando, gente saltando, gente brincando, gente, gente. O sea, una gente, una ansiedad. Y entonces ahora supuestamente van los mejores artistas del planeta para presentarse para allá. O sea, Dua Lipa estaba, ¿qué coño? ¿Será Venezuela? ¿Será Nueva York? Dua Lipa, ¿qué hago? Dios mío, Dios mío, dame una respuesta. ¿Para dónde voy? Lo que sí es que es un país psicótico para el coño. O sea, psicótico. Es un país, es un bipolar para el carajo. Porque hace, o sea, hace dos semanas estábamos recordando plata, recordamos dinero, un sábana, interiores, pantaletas, sostén. Métele un perfume a alguien que se lo lleven para allá. Porque no había un coño. Y ahora es, o sea, el país de los conciertos más caros del planeta Tierra. ¿De dónde sale ese dinero? Es mi pregunta. Porque yo me acuerdo, o sea, uno va aquí a cualquier concierto, a cualquier concierto. Estamos en los Estados Unidos de América, que aquí se presenta. El que no se presenta aquí no lo logró, no lo logró. Entonces tú puedes ser muy famoso en Australia, tú puedes ser muy famoso en Europa, tú puedes ser muy famoso, pero usted no se presenta en Estados Unidos. No lo logró, porque aquí está la gran industria, la maquinaria, el movimiento, el peo. Por eso es que todos los españoles se vienen a vivir para acá, Alejandro San, el otro, todo el mundo para producir, para hacer más, para hacer contacto, reggaetón, hasta abajo. O sea, y además esta ciudad se ha vuelto la ciudad, muchas gracias, la ciudad de la música. Entonces todo el mundo se viene para acá a grabar, a hacer cosas, un disco, una unión, una situación, una gente que canta, o sea, Rocío Durcal, si estuviera viva, estuviera cantando con un reggaetonero. Le mete ahí su momento de la gata bajo la lluvia, pero le pone su veneno. La gata bajo la lluvia, puta, qué, 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 qué. Llegó la gata, pero bajo la lluvia. Y ahí en la lluvia, te meto contigo, o sea. Y Rocío Durcal con el micrófono dándole así, y haciendo ese peo. Si estuviera Rocío Jurado, igualito, se nos rompió el amor de tanto usarlo, pero con un poquito de reggaetón para que la vaina agarre poder. Entonces, yo veo que aquí, este es el país donde la gente va a la... Yo acabo de ir, o sea, aquí uno va a un concierto rechísimo, y pagas, no sé, 200 dólares, por decirte, 300 dólares. Ah, bueno, si tú quieres ver al tipo que te escupa, mil, mil, porque si tú quieres, por ejemplo, Mark Anthony, es un concierto, yo he ido a ver Mark Anthony dos veces. Y eso es un concierto de otro nivel social. Es un señor flaco que le agarró como cuatro dengue juntos. Que tiene una voz que le nace como desde los talones, una vaina... Y tú no puedes parar de bailar, eso es una vaina que tú te... O sea, como lleno de vida, como cállate, cállate, no me puedo detener. No sé quién soy, no me conozco. O sea, tú estás como... Tú llevas como petares contigo, sale todo lo tuyo, todo el autobús, todo... Toda la salsa erótica sale de ti, estás como... Mira, estoy resbaloso, no sé qué me pasa. Uno veía que... Yo, o sea, gracias a Dios, uno le permite a este país vivir unas cosas, coño, que en nuestro país no vivía. Oye, el concierto más arrecho que yo fui en mi país, Guns N' Roses. Una vez, año 1992. Ay, hay un montón de gente en 92. Que además, o sea, porque una figura como Guns N' Roses no se podía presentar en mi país. Y entonces en ese momento, el difunto dio un golpe de estado. Coño, yo digo, pero... O sea, no pueden dejar que el rock viva. O sea, los conciertos en nuestro país, uno pagaba una entrada, ibas para ese pingue concierto, todo el mundo gozaba, pero una entrada, bueno, ajustada a la realidad de un país. A veces hay artistas que cobran mucha plata. Bueno, que si Michael Jackson en su momento, Madonna y toda esa gente, entonces eran entradas un poco más caras. Pero lo que vemos hoy en Venezuela es una idea que tú dices, no entendemos nada. O sea, no entendemos. Porque si tú aquí ibas a un concierto de Dua Lipa, yo fui al de Dua Lipa. Que fue hace, no sé, un mes, tres semanas. Acaba de pasar. Ahí en la arena. Ahora se llama FTX. Antes se llamaba American, se lo quitaron American. Pensé que iba a poner Delta, pero no, pusieron Naina, que no sé, unos chinos. Qué desgracia. Entonces, le di las nalgas a Dua Lipa aquí. O sea, Dua Lipa me hizo, cállate, yo arriba voy con todo. En licra brillante. Claro, porque ahí no hay celulitis. No como el pueblo de uno que se pone esa licra color manzana y entra al metro y tú dices, llegó la luz al metro. Y además, totonazos para todos. Porque se le ponen esa, pues tenemos un problema de la talla fuerte, nosotros los hispanos, que mientras más grande eres, más talla pequeña quieres. Las flacas quieren, no, dame la M, porque ahorita estoy como bombadita, estoy en mi proceso menstrual, estoy en otra situación, estoy reteniendo líquido. Las gordas, dame la XS, que estoy ahorita en un plan. Estoy en un plan, estoy quitándome kilos y quiero que no se me resbalen para abajo. Entonces, claro, la flor queda así. No tengo espacio para mí misma. Dua Lipa, que tiene, o sea, es un concierto que cállate la boca, 42 tipos bailando con ella, un brazo mecánico que la sube, o sea, es Disney, Disney. Porque además aquí, es lo que pasa en los conciertos americanos, que tú vas a los conciertos y es otro nivel de producción. Lo que nos llevaban a nosotros en Latinoamérica siempre era como bajo presupuesto. O sea, en nuestros países, mira, si la tippa tiene brazo mecánico, quítale el brazo mecánico, que para qué. Que para qué. No vayas a que alguien lleve bomba de agua y le estén lanzando bomba de agua a la gente ahí. O sea, es que el pueblo de uno inventa mucho. Entonces, le ponen todo, o sea, aquí le ponen todos los juguetes, brazo mecánico, escarcha, a la gente al final. O sea, yo he ido aquí a conciertos de gente que son una vaina que es como que si fuese un concierto de Disney. Una vaina, tienen acróbata, gente que vuela, y tú pagas por ese concierto, 200, 250 dólares, 300. Mira, 400. Pero además los ves cerca. O sea, los ves ahí. Una entrada. Lo ves cerquita de la vaina. Ah, que tú quieres que la tipa, cuando se haga así, ah, bueno, entonces tienes que pagar mil dólares. Mi gente de Saudi, Toyota y Saudi, aquí ya quieren hacerte la vida fácil y por eso te brindamos este servicio nuevo de buscarte el vehículo a tu casa para hacerle el servicio. Se acabaron las excusas de tengo que llevar a la niña para el colegio, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, yo tengo que montar un almuerzo, me tengo que hacer las uñas, Dios mío, el pelo, ¿qué pasó con mi vida? No tengo tiempo de nada. Se acabaron las excusas para que ese vehículo no siga sufriendo. Nosotros te damos este teléfono, haz la cita, lo buscamos a tu hogar, le hacemos el servicio, lo vas viendo vía online, cómo va el proceso, y luego lo regresamos a tu casa para que lo tengas recién bañado como nuevo y así tu carro no sufra más. Así que entra ya a nuestra página web www.saudeitoyota.com www.saudeikia.com y disfruta de todas nuestras ventajas. Llama ya, llama para que no sufra más ese carro. Te quiero.